...muy importante para todos y cada uno de los oyentes. Total, que a través de su división, NTLG, NTLG InnoTech Security, ha reforzado su presencia a nivel nacional con una apertura. Es una nueva sede en Sevilla, en línea con un objetivo que ellos tienen de expansión para poder ofrecer los mejores servicios de ciberseguridad y ampliar su cartera de clientes, algo muy importante en el tema comercial. La compañía tiene nuevas oficinas en la capital andaluza, concretamente en la planta 9 de la Torre 6 del Parque Empresarial Torneo, situado en la calle Arquitectura Nº 1, en el 41015 Sevilla. Y para hablarnos de eso tenemos a alguien importante, muy importante, de NTLG InnoTech Security, que es Jorge Ullá, que es su director. ¡Jorge! Hola, buenas tardes, buenos días. Muy buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Te sientes seguro? Bueno, un poco, razonablemente seguro. Razonablemente seguro. Oye, antes de nada, bueno, bienvenidos a Sevilla. Muchas gracias. Eso por ahí. Pero, NTLG, ¿lo digo bien? NTLG InnoTech Security, ¿lo he dicho bien? Sí, sí. Bien, ¿qué es esta empresa que tú diriges? Pues mira, somos una división de NTLG, es una empresa española, dedicada a consultoría y servicios de tecnología. Y dentro de las áreas principales, pues tenemos el área de ciberseguridad, que es la división, pues, entre el InnoTech Security. Y llevamos, pues, más de 15 años trabajando en ayudar a nuestros clientes, pues eso, a sentirse seguros y a estar seguros. Nosotros nos sentimos de estar seguros, a entender sus riesgos y a tomar medidas adecuadas para protegerse, siempre, pues, como sabes, cada vez se utiliza más tecnología, cada vez está más metida en todos los procesos de negocio, de la administración. Y, pues, eso plantea nuevos retos a nivel de que esta infraestructura y esta tecnología sea segura. Oye, ¿y la seguridad nos viene bien a todos? Quiero decir, a las empresas de por sí, a las familias, a las instituciones, ¿todos necesitamos protegernos? Sí, por supuesto. Al final, como personas, todos utilizamos tecnología día a día. Y al final es utilizarla de forma responsable. Es decir, de forma responsable, entender qué riesgo tiene, desde usar una red social a poner los datos en un determinado sitio, o, bien sean mis datos personales, mis fotografías, el móvil, las cosas que guardan en el móvil, como, pues, en una organización, en una empresa, los datos del negocio de la empresa, de sus clientes, que también, pues, ahora descansan en los sistemas y en la red de información. Claro. Pero, ¿generalmente el porcentaje mayoritario de vuestros clientes son empresas o hay particulares? Sí, nosotros, al final, nuestro objetivo son empresas e instituciones públicas en el gobierno. Entonces, sí es cierto que tenemos, por ejemplo, con determinadas colaboraciones con algunos comunidades públicas, programas de concienciación o de sensibilización en seguridad. Trabajamos con institutos y con universidades en colaboración. Con institutos, pues, a veces vienen a nuestras oficinas a recibir una charla de seguridad o nos desplazamos también, porque, al final, es un problema para la sociedad. Ajá. Oye, Jorge, al final, ¿al final qué es? Es una aplicación, lo que llamáis vosotros estar seguros, es un seguimiento que hacéis, hace vuestra gente, ¿cómo se desarrolla vuestra acción? Pues, tiene diferentes líneas, ¿vale? Y, como te comentaba al principio, viene orientado en el tema de riesgos, de entender cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, dado el negocio y dado las tecnologías que utilizamos, y establecer medidas de seguridad adecuadas. En algunos casos son organizativas, en algunos casos, es decir, políticas y procedimientos que hay que seguir a nivel de seguridad. En algunos casos, por ejemplo, utilizar buenas contraseñas para proteger los sistemas. En otros casos, es implementar medidas de comprando tecnología y, luego, muy importante, los servicios. Nuestros focos, al final, son los servicios de extremo a extremo, con lo cual, integramos tecnología, pero, al final, la tecnología hay que utilizarla y hay que sacarle partido, con lo cual, los servicios son nuestro principal foco. Sí, pero es que, fíjate, Jorge, es que lo que acabas de decir, yo voy ya por el tema de los terminales, ¿no?, los teléfonos. Fíjate la cantidad de millones de teléfonos que hay y yo no se me va de la cabeza que utilizaremos, la gran mayoría de los mortales, utilizaremos un 10, un 15% como mucho de la técnica y la tecnología, ¿verdad?, que tiene nuestro terminal. Correcto, sí, hay muchas cosas que se utilizan o que se desconocen, por ejemplo, las propiedades de seguridad que tiene el propio teléfono o las cuentas que tenemos, si hay una cuenta de correo o una cuenta de fotos con algún proveedor, pues hay una serie de configuraciones, o una red social, hay una serie de configuraciones de seguridad que puedes aplicar para protegerte. Gracias.